¡Hola! ¡Hola! ¡Miren, es Meilin! Tu cabello luce muy bien. Me gusta. ¿Cómo has estado? Conozco a Meilin desde que empecé a tatuar. Me llamo Meilin. Me tatúo a Kelsey desde hace 10 años. Quiero que ella me haga algo estupendo. ¿Qué te harás? Unas rosas en el trasero. ¿Quieres hacerlo? Por supuesto. Meilin es la mejor abuela. Ella es una ****. ¿Por qué en el trasero? Es mi parte que no me gusta. Tiene estrellas de cuando tuve a mis hijas. Este tatuaje cubrirá una parte de mí que no es atractiva. Renovarme. Renovarte, estupendo. Así parecerá más atractiva. Me alegra que quiera tatuarse el trasero. Tatuarte las nalgas está a la moda. Te hace sentir sensual. Es bueno que seas una abuela sensual. Abuela ardiente. Sí. Sí, eso soy. Estupendo. Una abuela ardiente que todos quieren ****. Las abuelas pueden ser sensuales. Claro que podemos serlo. ¿Cómo dicen? ¿Soltera y dispuesta? Sí. No estoy muerta. Bájate el pantalón. Veamos con qué trabajaremos. ¿Lo vas a querer de un lado? De los dos. ¿De los dos lados? Ajá. ****, llevará tiempo. ¿Tienes que ir a algún lugar? Sí, tengo que ir a buscar a mis nietos. Un solo lado ya será complicado. Tengo unas cuatro o cinco horas quizás. Ok. ****, este será un **** tatuaje grande. Así que Nikki tendrá que ayudarme con esto. Oye, Nicole Shirley. ¿Qué pasa? Cuando termines este tatuaje, ¿podrás ayudarme? Sí. Empezaré con el diseño. Cuando termines, veremos qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Ok. Gracias. Después tatuaré un trasero. El trasero es muy sensible. Me siento mal por alguien que nos tendrá trabajando a las dos. Allá abajo. Meilin, ¿estás lista? Oh, está frío. ¿Se siente conocido? Jajaja. Puede estar caliente. ****, el esténcil de **** es más grande que nuestras manos. No estoy diciendo nada sobre tu trasero. Parece que está en su lugar. Oh, sí. Oh, sí. Se ve bien. Este tatuaje es realmente enorme y May tiene poco tiempo. Decidí que Nikki empiece con el contorno. ¿Empezaré? Bien. Oh. Ya basta. Ella empezará. Yo prepararé todo y veremos qué haremos con el color. ¿Estás lista, amiga? Lista. Oh, no. No. Oh, demonios. Tatuarte el **** por experiencia duele demasiado. Oh, demonios. Oh, **** que duele. Pensé que donde hay grasa no dolería. La grasa es donde más duele. Duele más que sobre el hueso. No hay un hueso allá. Todavía no. Bien, esto no está funcionando. Mientras trabajaba con el color y quitaba la tinta extra, pude ver que la rigurosidad de las estrías me estaban causando mucho trabajo. Con una sola pasada siempre saco la tinta, pero en las marcas de las estrías sacaba, 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 mojaba, mojaba, sacaba, sacaba y volvía a empezar. Estoy pensando si hacer una sombra acá o no. Claro, en la parte de abajo. Las estrías me atrasaron mucho. Iré por mi teléfono. ¿Qué pasa? Ok. No, allí estaré. Saldré de trabajar ahora. Adiós. Oye, debo irme. Kelly está enferma. Tengo que llevarla al médico para asegurarme de que ella esté bien. Ok. Lo siento. Quisiera jugar con tu trasero, pero debo irme. Entiendo todos los problemas que tiene Nikki. Sé que es muy difícil ser mamá soltera y no tener a nadie que te ayude, pero no puede irse así. Ok. Te llamaré después. Meilin no tiene mucho tiempo y Nikki es la única que tengo que puede encargarse de este tatuaje grande con color. Sin su ayuda no terminaré a tiempo. Podría decirle que venga otro día, pero estamos tan ocupadas que no sé si sería posible. Es una mierda. Meilin no tiene mucho tiempo y es difícil que Nikki se haya ido. Pienso, sigue, sigue, sigue. Me quedo sin tiempo. ¿Cómo te sientes? Hinchada. ¿Sí? No estoy gritando, pero me gustaría que esta **** acabara. Me dolía mucho. En una escala del 1 al 10, tal vez 12. No te des por vencida. Aguanta. Terminaremos. Te limpiaré una vez más y terminaremos. Muy bien. Estoy lista. Apuesto a que te duele. Mírate en el espejo. Bien, ¿lista para ver tu **** nuevo? Mírate y dime qué te parece. ¡Oh, me encanta! Se ve muy bien. Sí, es estupendo. Te luciste. Me siento más sensual ahora que me lo hice. No lo puedo describir. Es estupendo. Me hace sentir maravillosa. Es hermoso. Ahora que terminé su tatuaje, veo que le quedó... hermoso. Tienes un **** sensual para mostrar. Tengo rosas para regalar. Soporté todo el dolor de esta ****. Ahora me haré monja. ¿Quién es la más sensual de Springfield? ¡Yo! No. No, no. No. Gracias por ver el video.